La población que tenemos en riesgo principalmente es la que tenemos asentada en los cauces de los ríos o en aquellos lugares en donde se han construido por ejemplo vados para pasar a algún arroyo que normalmente está seco, pero que después al construir este vado pues tapan total o parcialmente ese cauce y al reconocer el agua, su territorio, bueno pues pone en riesgo a estas personas que habitan a los lados. ¿Cuáles son las familias? Las zonas ribereñas principalmente, hay varias partes del estado donde pudiéramos encontrar ejemplos en los que ha sucedido esta situación de que se tapa o se obstruye el flujo del agua y entonces es donde vienen algunos problemas. Afortunadamente lo que hemos tenido hasta ahora no ha pasado de ser inundaciones bastante someras y son más los beneficios que hemos tenido con estas lluvias.